Bueno, relativos, pone aquí, defining relative clauses o frases de relativo que definen, que separan unas de otras y vienen varios ejemplos ¿Qué hace un baker? ¿Qué hace? ¿Qué hace pan? ¿Baker? ¿Panadero? Who se usa para personas y define o distingue a la persona que hace pan de la persona que hace otra cosa ¿Vale? ¿Qué es para cosas? A computer is a device which, el cual... ¿Qué hace un ordenador? ¿Claro? Claro. Y where es para un lugar. A pub. Is a place. Where. ¿Qué? Un pub es un lugar donde. ¿Tienes bebidas? ¿Más que suficiente?